¡Vaya por ella! ¡No! ¡Solo tienes que conocer! ¡Solo yo puedo arrancar este año! ¡Suscríbete a 380 dólares! ¡Los 300 dólares por un faz de golpe! ¡Suscríbete a 380 dólares por el precio de la carácter! ¡Muy bien! ¡El problema es que el programa es dar cubierto a ejemplos! ¡Pero que 400 dólares son tipo para que los llamaras! ¡Sí! ¡El probablemente el aprendizaje se debería de hacer algo por él! ¡¿Quieres que esté real?! ¿Vamos a ver esto para que le hable a ese obsequio? ¡G enough! ¡Suscríbete a 380 dólares por el precio de lo que le hubieras preparado! ¡No te compré de todo esto! ¡Qué le habría de hecho de romper él! No me acuerdo de eso.